Amigos, ya comenzó la fiesta Bertín, ya comenzó la fiesta con el compa Epa Mira mamá Licitos Estamos en vivo, mándale un saludo ahí Ponte ahí, estamos en vivo Gracias Braza Miren El nuevo integrante de Bertín Gómez Eso Eso, eso Amigos, no se asusten Ya comenzó la fiesta Aquí miren No, no Así es Pues aquí andamos Miren, aquí andamos desde Lakewood, New Jersey Ya hasta aquí Bertín Gómez y su condesa Bertín Gómez y su condesa Aquí tenemos al diablito costeño Andale viejito, aquí andamos ya calentando Toda la paisanada, toda la familia, toda la banda Andamos contentos Así es, así que ya gente del Bronx mañana Ahí en Nueva York se va a poner bueno la referencia Si Dios quiere, primero Dios por allá lo esperamos Vamos a echarle toda la candela Pero ya vamos a hacer feo Así que lo esperamos Bailes en Estados Unidos Saludos Gracias, vamos Eso, gracias Miren, miren Les voy a mostrar Vítecas Miren Miren Subtitulado Miren machuca machuca chile machucar que es de guajaca machuca machuca el chile machuca machuca el chile el chile ya le he podido lo va a saber machuca 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 chile machuca machuca chile un saludo para Putla y se disfrazaron de Zanatos 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 de hecho aquí el paisano se quedó afuera porque llegó tardecito y aquí nos venimos a divertir un rato con él bueno de eso se trata de pasarla chido aquí con la raza de verdad nosotros pues nos sentimos super chingón ya saben así es y oye y la gira hasta que meses termina mi hermano solo venimos por tres meses venimos por tres meses primero Dios ya iniciando para allá para pues para México ya estamos en los primeros días de noviembre ya iniciando de hecho el primer día del mes de noviembre ya estamos con un evento allá en Ciudad Renacimiento el 2 nos vamos a Puebla a festejar bueno en Puebla van a hacer una creo que es una velación de la Santa Muerte y también pues hay eventos ya sabes allá la raza se divierte como se puede es lo más chido si si no es que en México como en México no hay dos así es allá se pone la rechera chingona hasta que el cuerpo aguante exactamente exactamente hasta que quede tirado en el piso así bueno saludos banda ya saben aquí andamos echándole ganas sale así que esperen el en vivo ahorita pendientes eh y si la señal está media rara pero igual esperen videos videos editados así es eso es todo dale gracias dale dale vámonos y pues aquí yo nomás le voy a pasar el bailarito el bailarito había sigue ahí miren miren ahí está la cosa así que esperen el en vivo y aquí está el el compa Temo también el de las el de las tarolas que tal aquí estamos con nuestros compas de bailes en Estados Unidos y gracias por el apoyo siempre a ellos a ustedes como siempre ahorita vamos a a darle duro aquí empezando la gira 2022 la gira recha de Bertini su condensa aquí andamos paisanos ya duro así es y que tal México no México lindo y querido también como en México está un calorón aquí verdad enorme pero bueno a darle si mañana sí que se viene se viene bueno el calor si también imagínense creo que vamos a tocar sin sin uniforme eso sin camisa sin playera sin camisa sale raza así que ya saben este hoy ellos están aquí en Lakewood New Jersey en el Oaxaqueño Hall y pues mañana no se pierdan van a hacer dos presentaciones una en el Puré Night Club en South Amboy eh eh el sur de Port Amboy South Amboy Puré Night Club y después se van a ir al famoso patrón del Bronx así que ya saben mañana dos presentaciones la primera en South Amboy con Pachuco Entertainment en el en el Puré Night Club y después cierran allá en el patrón del Bronx así que Bertín Gómez y su condesa ya está aquí en Estados Unidos y hoy la rechera se va a poner chingona porque esto está a reventar aquí en el Oaxaqueño Hall de Laywood así que raza nos despedimos pero esperen el en vivo ya saben que vamos a compartirle vamos a compartir historias en Instagram en Snapchat TikTok y esperen el en vivo si en caso que la señal esté media rara pues ya saben que lo vamos a subir mañana así que gracias por ser parte del Movimiento Bailes en Estados Unidos se despide su servidor Gregorio León así que aquí andamos con Bertín Gómez y su condesa desde Acapulco Acapulco, Guerrero, México y esa raza de Estados Unidos pendientes a las fechas pendientes a las fechas porque vamos a publicarlas ahí nos despedimos